Hola, tal vez estos días que has estado usando más el internet en casa te has visto que ya no funciona como antes y se pone lento o se caen las conexiones o se te paran los vídeos. Puede ser que estos problemas sean de tu proveedor porque tiene congestión, pero también puede ser que sean problemas de tu wifi dentro de tu hogar. Esto lo puedes verificar revisando con una conexión cableada conectando por un cable al router la velocidad que te da en ese caso y compararla con la que te dan el wifi. Si el wifi por ejemplo podemos usar para eso speedtest o fast.com o mytest cualquiera de estos sitios se sirven para probar eso y si es muy lento tu wifi podría deberse a que en tus vecinos se están generando mucha congestión. Por ejemplo si yo me hago cerca a mi router yo voy a ver un escenario como este. Mi conexión está mucho más alta que las de los demás y puede que me funcione relativamente bien, pero si yo me alejo del router puede que me encuentre en un escenario como este, donde hay otras conexiones que me generan interferencia y no me dejan que me funcione bien. Lo ideal sería que yo estuviera solo, pero pues eso en la actualidad es muy difícil. Es más fácil que haya una buena conexión si tenemos una red 5G, porque si tenemos 5G el ancho, la cantidad de canales es mucho mayor y puede que al haber menos redes y haber menos interferencias te funcione mejor, entonces es preferible utilizar el 5G que la 2.4. Igual lo preferible es que si vas a hacer videollamadas o vas a estar en clases te conectes por un cable directamente al router, pero si eso no es posible hay algunas cosas que puedes hacer para mejorar tu conexión wifi. Hacértelo más de cerca al router o ubicarte en otra parte donde tengas una mejor señal. También puedes mover el router que quede más alto, que quede separado de la pared, que no tenga interferencia con otros equipos. Puedes conectarte directamente al router o no a algún repetidor que te haya instalado el operador. Y puedes también llamar a tu proveedor y pedirle que revise si puede ponerte en un canal que tenga menos congestión. Si tú tienes una conexión que no es muy rápida, que no es de fibra, también te sugiero sea que uses el cable o uses el wifi, que desconectes equipos que no se necesiten, que cierres aplicaciones que puedan estar corriendo en segundo plano, que borres aplicaciones que no estés utilizando, que no necesites y que no utilices otras cosas como consolas en línea o videos en otros dispositivos mientras estás recibiendo tu clase o haciendo tus actividades de teletrabajo.